Cierto el caso, aquí dimos la primicia, se contó, la dieron el Pampa, la dieron los muchachos, la dieron los chicos, de que habían robado a Germán Martitegui. Así arrancó. Después hubo más notas, después habló Martitegui en Telefe Noticias, después con nosotros estuvo acá Venancio, el cuñado de la chica que trabajaba en la casa, de la mucama, hasta ese momento principal acusada, acá está la imagen. Después surgieron dudas, por qué tardó en hacer la demanda, la cantidad de dinero. Venancio aclaró algunas cosas, pero en un momento Martitegui dijo en ese reportaje que él no había mencionado nunca a la chica. Y atención, porque el Pampa tiene información en el último momento sobre el tema. Sí, vamos a hablar porque la investigación sigue, nosotros nos propusimos darle seguimiento a la causa, y ayer hablamos con las distintas partes. Por ejemplo, desde la parte investigativa, a mí me aclararon que la nota lavada que dio Martitegui en Telefe Noticias, que decía que él no dio nombres ni nada, no es así. Que en su declaración apuntó directamente a Lidia, que es la empleada investigada, la empleada que fue detenida, allanada, y que está libre. Que ahí la estamos viendo. Él había abierto el juego a albañiles que también había abierto. Sí, pero Pampa tenía mucha gente en la casa trabajando. Pampa, cuando a mí me robaron y yo tuve que hacer la declaración, tuve que dar los nombres, y a alguna gente la llamé para pedirle disculpas, tuve que dar los nombres de todas las personas que estaban involucradas. Pero él con Lidia tenía un argumento. Obligatoriamente tenía que darlo. Él tenía un argumento que era, dejó de trabajar en casa, renunció y empezó a hacer arreglos en la casa y viajó a Uruguay. Después lo explicaron. Bien, por ahí, por la parte de la fiscalía, están trabajando sobre todo, y acá es de alguna manera la prueba que hoy tienen para seguir manteniendo en la mira a Lidia. Ahora, hay un trabajo sobre los celulares de las personas que estaban presentes esas semanas, podríamos decir, por esos días en los que Martitegui estuvo de vacaciones. Y hay, y atención, este es el dato que, insisto, sigue manteniendo a Lidia en el foco de esta investigación. Como principal y sospechosa. Sí, principal y única. Ok. Es que el celular de Lidia estuvo en la casa de Martitegui un día donde ella no debía estar. ¿Con Martitegui de vacaciones? Según Martitegui. Es decir, ponele, vos trabajás de lunes a viernes. Sí, sí, y apareces un sábado. Y de repente, las antenas, recordemos que ella vive en General Rodríguez, las antenas la ubican un sábado, ponele. Sí, pero laburaba lunes, martes, jueves, viernes. Porque te acordás que él sospecha que fueron los días donde no estuvo en su casa. Eso no me lo aclararon, pero sí que tienen el movimiento de las antenas donde arroja que un día donde ella no tenía que estar en la zona norte, esto es Olivos, perdón, Martínez, estaba. Y eso es lo que la mantiene como sospechosa. ¿Eso la mantiene como sospechosa? Sí. ¿Eso solo? ¿Eso solo? Es lo que me adelantaron. Es lo que me adelantaron. Manejos raros de guita, parísimas, compras extrañas. Bueno, ayer me dijeron también desde la Fiscalía General de San Isidro que, correctamente, como dijo Venancio, confirmaron que el vuelo que Lidia hizo a Uruguay lo hizo con sus nuevos empleadores. Claro, fue de niñera. Que descartan el vuelo a Uruguay como un vuelo de recreación. De llevar dinero. O de llevar dinero, por ejemplo. Está Venancio en línea, es el cuñado de Lidia, que vino aquí y que da la cara a Venancio y dice, está bien, digo, lo bien de él. Ahora vamos nosotros a plantear nuestras dudas con todo esto. Venancio, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Domán, te saludo otra vez. ¿Cómo estás vos? Buen día, Fabián. Muy bien. No sé si pudiste escuchar al Pampa lo que dijo, que sigue siendo Lidia, sigue siendo tu cuñada la principal sospechosa para la Fiscalía. Bueno, yo, Fabián, no puedo hablar de la causa. Está sabido que Lidia sigue procesada. De la causa, la verdad que no sé nada, porque el lunes empecé a trabajar, salgo de chasa a las 6 de la mañana y llego a las 8. Y lo poco que hablo es que hablo con mi señora y de parte de la abogada, de censura, por ejemplo, no hubo ninguna novedad. Todavía no le comunicaron a Lidia, todavía ella sabe que está procesada y que se están peritando los teléfonos, están conscientes de eso. Pero de ahí, la verdad que ni crea de lo que está hablando ahí el periodista de Pampa. Perdón, Benancio... Ayer, perdón, perdón, porque ayer, esto lo quiero aclarar, porque ayer obviamente corresponde, porque aparte Benancio es un laburante que dio la cara por su cuñada. Ayer yo consulté cuáles son las medidas de prueba que está presentando la defensa de Lidia y me comentan que presentaron como testigo al dueño del corralón. ¿Se acuerdan que Benancio contó que el corralón de enfrente le estaba dando material? Que le había comprado crédito. A pagar, exactamente. También ofrecieron el DNI, o la fotocopia del DNI de la madre, sería de la suegra de Lidia. ¿Se acuerdan que Benancio nos contó que el supuesto viaje que para la justicia podría tener relación con sacar dinero del país era directamente una visita del esposo de Lidia a su mamá? A Paraguay. Confirman con el DNI que cumple justo en esa fecha. Ellos también están aportando. Tengo una duda porque Benancio acaba de decir que está procesada para el Pampa para que la aclare. Para mí estaba imputada. ¿Cómo está? Está imputada, pero no procesada. Bueno, tal vez sin prisión preventiva. Tal vez lo sabe Benancio. Que podría ser tranquilamente por los tiempos. Ahí me equivoqué y discúlpe la ignorancia. Bien, bien, bien. Está imputada, bien, bien. Está imputada, ahí está. Benancio, hay un punto acá que el Pampa sí trae que es nuevo y que es este. Sí, sí. Vos explicaste, te soy honesto, es la parte que más confusa me resultó de tu explicación de por qué una persona no vuelve a trabajar, pero por sobre todas las cosas no reclama el salario. Sí, es lo último. Que es la parte para mí más inexplicable de todo el relato. Pero acá lo que está contando el Pampa es que tu cuñada apareció un día en la casa cuando uno tenía que estar. ¿Vos sabías esto? Sí, estoy escuchando, la verdad que ni idea, no puedo hablar nada de eso porque la verdad que ni idea está en la justicia, que la justicia haga bien su trabajo y que la investigue bien. Y bueno, para eso está en la abogada defensora y lo van a determinar si es cierto o no y si Lidia efectivamente estuvo ahí, la verdad que ni idea. Nunca habló de eso Lidia y la verdad que no sé. Perdón, papá, Lidia habría aparecido en la casa de Martitegui después de dejar de trabajar con Martitegui. No, no, no. Lo que me dicen es que en su jornada laboral semanal, Lidia cuidaba los hijos de Martitegui. Es niñera en realidad. Es niñera, claro. Y lo que me dicen desde la fuente de judiciales es que las antenas impactan, o mejor dicho, el celular de Lidia impacta en las antenas de la zona. En la casa de Martitegui un día que no tenía que estar. Un día que no tenía que estar. Pero a tu pregunta, Fabián, acordate que Martitegui sospechaba porque ella no fue a cobrar un dinero después de trabajar y Benancio explicó que nunca lo llamó Martitegui, que ella estaba esperando el llamado de Martitegui. Digo, la realidad es que... Hasta que te paguen. No, está bien. La realidad es que no ha pagado nada sin que yo se haya llamado. No tengo suerte en la vida. Ahí déjame explicar algo sobre el tema de mi hermano que había fallecido, que le había contado, que es el tema de la liquidación, para aclarar un poco más. A ver. Yo había presentado los últimos cuatro recibos de sueldo a la empresa. Cuando la empresa, ni bien tenía la liquidación de mi hermano, me llamaron, puedes pasar por la oficina para firmar y para que nosotros podamos hacer la transferencia. Esa es una empresa, Benancio. Es distinto. Vos cuando mandás una carta de renuncia, esperás que el empleador o la secretaria que se encarga de esto te llame y te diga, mira, ya está para firmar. Puede durar una semana, quince días, diez días, es normal. Entonces, Lidia había esperado eso y nunca la llamaron. También es cierto, Benancio, también.